George D.D. Huberman, Imágenes pese a todo, Memoria Visual del Holocausto, Editorial Pailos. Dile a tus amigos y conocidos que si no vuelves es porque tu sangre se ha paralizado y se ha helado al ver esas horribles y feroces escenas, al ver cómo han perecido los inocentes y desprotegidos niños de mi pueblo abandonado. Diles que si tu corazón se vuelve de piedra, tu cerebro se transforma en un frío mecanismo de pensar y tu mirada en un simple aparato fotográfico, no por ello volverás de nuevo a ellos. Cógeme fuerte la mano y no tiembles, blanco, porque tendrás que ver cosas aún peores. Z.Gradowski, Relatos de Aswish, Auschwitz, 1, 1944, Páginas 24 y 25. Sumario, Primera parte, Imágenes pese a todos. Cuatro trozos de películas arrebatados al infierno para saber, hay que imaginarse. Auschwitz, Agosto de 1944. Cuatro imágenes pese a todo, pese a los riesgos, pese a nuestra incapacidad para saber mirarlas hoy en día. El Sonderkommando en su labor, supervivencia y necesidad de resistir, emitir señales al exterior. La imagen fotográfica que surge en la unión de la desaparición próxima del testigo y la irrepresentabilidad del testimonio. Arrebatar una imagen a nuestra realidad, organización de la toma de vistas clandestinas. Primera secuencia. Desde la cámara de gas del crematorio. Imágenes de las fosas de incineración. Segunda secuencia. El aire... Ay, ¿qué le pasó a esto? Pausa. Segunda secuencia. Al aire libre en el bosque de Birkenau. Imagen de un convoy de mujeres triunropa. El rollo de película escondido en un tubo de pasta dentrífica. Llega a manos de la resistencia polaca para ser enviado más lejos. Contra todo lo imaginable. Dos. Las fotografías de agosto de 1944 se dirigen a lo inimaginable y lo refutan. Primera época de lo inimaginable. La solución final como máquina de desimaginación generalizada. Hacer desaparecer la psique de las víctimas, su lengua, su ser, sus restos, los instrumentos de su desaparición e incluso los archivos. La memoria de esta desaparición. La razón en la historia. Siempre refutada por excepciones singulares. Los archivos de la Shoah. Están formados por estas excepciones. La actitud particular de la fotografía para producirse y transmitirse, pese a todo. La prohibición absoluta de fotografiar los campos coexiste con la actividad de dos laboratorios fotográficos en Auschwitz. Segunda época de lo inimaginable. ¿Azwitz impensable? Hay que pensar de nuevo las bases de nuestra antropología. Hannah Arendt. ¿Azwitz indecible? Hay que pensar de nuevo las bases del testimonio. Primo Levi. ¿Azwitz inimaginable? Acordar a la imagen la misma atención que acordamos a la palabra de los testigos. El espacio estético de lo inimaginable. Desconoce la historia en sus singularidades concretas. Como Roger Antelme, Maurice Blanchot y George Bataille. No le han obedecido el semejante y la especie humana. Tres. En el ojo mismo de la historia. Para recordar hay que imaginar. Imagen y testimonio en Fleet Mugger. Inmediatez de la monada y complejidad del montaje. La urgencia del presente fotográfico y la construcción de las imágenes en los reloques de Auschwitz. La imagen como instante de verdad. Arendt. Y monada que surge donde desfallece el pensamiento. Monada que surge donde desfallece el pensamiento. Benjamin. Doble régimen de la imagen. Verdad. Las cuatro fotos en el ojo del ciclón. Y oscuridad. El humo. Lo borroso. El valor incompleto del documento. El espacio histórico de lo inimaginable. Desconoce ese doble régimen. Le pide demasiado o demasiado poco. Entre pura exactitud y puro simulacro. Las fotografías de agosto de 1944 convertidas en presentables. Como íconos del horror. Retocadas o informativas. Como simples documentos. Reencuadradas. Sin atender a su fenomenología. Elementos de esta fenomenología. La masa negra. Y la sobreexposición donde nada es visible. Constituyen las marcas visuales de su condición de existencia y de su propio gesto. Las imágenes no dicen la verdad. Pero son un girón de esta. El vestigio incompleto. El umbral del pese a todo. Entre la necesidad de hecho y lo imposible de derecho. Era imposible. Si. Hay que imaginar. Semejante. Diferente. Superviviente. Por una crítica visual de las imágenes de la historia. Estrechar el punto de vista. Formalmente. Y abrirlo. Antropológicamente. Las fotografías de agosto de 1944 como drama de la imagen humana como tal. Lo inseparable. Batail. Y dicho semejante. Cuando el verdugo condena al humano a lo diferente. Maniquis. Columnas de basalto. La víctima resiste manteniendo pese a toda la imagen del mundo. De sí misma. Del sueño. Y del humano en general. Levi. Mantenernos erguidos. Mantener incluso las imágenes del arte. Inexactitud. Pero verdad de la figura dantesca del infierno. La sciati orgni esperanza. El recurso a la imagen como necesidad lagunaria. Falta de información y de visibilidad. Necesidad de gesto y de la aparición. Las fotografías de agosto de 1944 como cosas supervivientes. El testigo no ha sobrevivido a las imágenes que ha extraído de Aswish. Tiempo del relámpago y tiempo de la tierra. Instante y sedimentación. Necesidad de una arqueología visual. Walter Benjamin ante la imagen auténtica del pasado. Segunda parte. Pese a la imagen toda. Imagen hecho o imagen fetiche. La crítica de lo inimaginable y su giro polémico. El pensamiento de la imagen como terreno político. Las fotografías de agosto de 1944. Síntoma histórico y teórico. No hay imágenes de la Shoah. Absolutizar todo lo real para oponerle la imagen total. O historizar la realidad para observar sus imágenes incompletas. Una controversia sobre las relaciones entre hechos singulares y tesis universales. Imágenes para pensar e imagen ya pensada. Lo inimaginable como experiencia no es lo inimaginable como dogma. Que la imagen no es total. Imágenes de campos. Mal vistas. Mal dichas. Hay demasiadas imágenes de la Shoah. Que repudiar las imágenes no es criticarlas. Tesis de la imagen fetiche. Experiencia de la imagen hecho. El contacto fotográfico entre imagen y realidad. El fetiche. El todo. La detención. La pantalla. Un debate filosófico sobre los poderes de la imagen. Velo o desgarro. El doble régimen de la imagen. Que el imaginario no es reductible a lo especular. Entre la prioridad de las imágenes velos y la necesidad de las imágenes desgarros. Hay una diferencia ahí. Susana Sontag y la epifanía negativa. K. Stenick y el arrebato fotográfico. Jorge Semprun y el momento ético de la mirada. Asistir bruscamente a nuestra propia ausencia. Imagen archivo o imagen apariencia. La legibilidad histórica de las imágenes no sirve sin un momento crítico. De la imagen fetiche a la imagen prueba y a la imagen archivo. Claude Lanzmann. Y el rechazo del archivo. Imágenes sin imaginación. El cineasta y lo perentorio. El archivo falsificado confundido con el archivo verificado. La hipótesis del fin secreto. Filme secreto. Y la polémica entre Lanzmann y Semprun. Certeza hiperbólica e impensada de la imagen. Pensar de nuevo el archivo. La brecha en la historia concebida. El grano del acontecimiento. Contra el escepticismo radical en la historia. Pensar de nuevo la prueba con la prueba. Pensar de nuevo el testimonio. Ni discrepancia ni puro silencio. Ni palabra absoluta. Explicar pese a todo lo que es imposible explicar del todo. El testimonio de los miembros de Sonderkommando. Más allá de la supervivencia de los testigos. Los robleux de Auschwitz. La desmultiplicación del testimonio. Y el rollo cinematográfico de agosto de 1944. Pensar de nuevo la imaginación. Más allá de la posición entre apariencia y verdad. ¿Qué es una imagen sin imaginación? Jean Paul Sartre. O la imagen como acto. La casi observación. Puerta o ventana. El margen de imagen. Y el orden de dos secuencias. Invertir las tomas de vista. 7. Imagen-montaje o imagen-mentira. 4 imágenes, dos secuencias, un montaje. Imaginación y conocimiento a través del montaje. Un acceso a las singularidades del tiempo. La imagen no es ni nada, ni unívoca, ni total. Claude Lanzmann y Jean-Luc Godard. Montaje centrípeto y montaje centrífugo. Ninguna imagen dice la Shoah. Pero todas las imágenes no hablan más que de eso. De la polaridad a lo polémico. Los dos sentidos del adjetivo mosaico. Una sola imagen total. Un desenfreno de imágenes parciales. Momentos fundadores. Memoria y presente de Alan Reznalz. Archivo y testimonio de Marcel Opuls. Lo que no se puede ver, hay que mostrarlo. El montaje relato de Lanzmann. Y el montaje síntoma de Godard. Cuando montar no es falsificar, sino hacer surgir una forma que piensa. Restituir la imagen dialéctica. Mesa crítica. El cine muestra la historia al montarla de nuevo. Dachau montado con Goya. Elizabeth Taylor y Giotto. Ángel de la resurrección, según San Pablo o Ángel de la historia, según Walter Benjamin. Una dialéctica inacabada. Ocho. Imagen semejante o imagen aparente. Dos puntos de vista enfrentados bajo la mirada de un tercero. Montar no es asimilar, sino hacer surgir las semejanzas. Volviendo imposibles las asimilaciones. Semejante no es ni aparente ni idéntico. Esa palabra es... Socias y diferentes. El judío y el dictador, según Charles Chaplin. Las hipérboles especulativas de lo irrepresentable y de lo inimaginable. Para saber, hay que imaginar. La imagen en el centro de la cuestión ética. Hannah Arendt y la imaginación como facultad política. ¿En qué puede una imagen salvar el honor de una historia? Redención no es resurrección. El Endio-Zunk y el Erio-Zunk. De Kafka y Rosenweig a Scholem y Benjamin. La verdadera imagen del pasado pasa en un destello. El modelo del cine. Imágenes falsas que sin embargo se imponen. La redención fílmica, según Siegfried Krakauzer. Realismo crítico. La imagen desmonta y remonta a los continuos espaciales y temporales. Perseo frente a la medusa. El ardir del escudo. El valor de conocer y de afrontar pese a todo. La imagen en la época de la imaginación desgarrada. La crisis de la cultura. Abrir a través de la imagen del pasado el presente de tiempo. Nota bibliográfica. Lista de figuras. Primera parte. Imágenes pese a todo. Incluso completamente rayado. Un simple rectángulo de 35 milímetros salva el honor de todo lo real. Jean-Luc Godard. Historia del cine París. Galliman Gaumont. 1998. 1. Página 86. 4. Capítulo 1. 4 trozos de película arrebatados al infierno. Para saber hay que imaginarse. Debemos tratar de imaginar lo que fue el infierno de Auschwitz en el verano de 1944. No invoquemos lo inimaginable. No nos protejamos diciendo que imaginar eso, de todos modos, puesto que es verdad, no podemos hacerlo. Porque no podemos hacerlo hasta el final. Pero ese imaginable tan duro se lo debemos a modo de respuesta de deuda contraída con las palabras y las imágenes que algunos deportados arrebataron para nosotros a la realidad horrible de su experiencia. Así pues, no invoquemos lo inimaginable. Era mucho más difícil para los prisioneros sustraer del campo esos pocos fragmentos de los que actualmente somos depositarios, con el agravante de soportarlos de una sola mirada. Estos fragmentos son para nosotros más preciosos y menos sosegadores que todas las obras de arte posibles, arrebatados como fueron a un mundo que los deseaba imposibles. Así pues, pese a todo, imágenes, pese al infierno de Auschwitz, pese a los riesgos corridos, a cambio debemos contemplarlas, asumirlas, tratar de contarlas, pese a todo, imágenes, pese a nuestra propia incapacidad para saber mirarlas tal y como se merecían, pese a nuestro propio mundo atiborrado, casi asfixiado de mercancía imaginaria. Entre los prisioneros de Auschwitz, a los que la SS quisieron a toda costa eliminar la posibilidad de atestiguar, se encontraban por supuesto los miembros del Sonder Comando, el Comando Especial, de detenidos que se ocupaba sin protección del exterminio de las masas. Las SS sabían de antemano que una sola palabra de un miembro superviviente del Sonder Comando anularía todas las negaciones, todas las argucias ulteriores sobre la gran masacre de judíos en Europa. Haber concebido y organizado las escuadras especiales fue el delito más demoníaco del nacionalismo, escribe Primo Levi. Uno se queda atónito ante este refinamiento de perfidia y de odio. Tenían que ser los judíos quienes metiesen en los hombros a los judíos. Tenían que demostrarse que los judíos se prestaban a cualquier humillación hasta la de destruirse a sí mismos. El primer Sonder Comando de Asbush fue creado el 4 de julio de 1942, durante la selección de un convoy de judíos eslovacos cuyo destino era la cámara de gas. A partir de ese momento se sucedieron 12 equipos. Estos eran suprimidos al cabo de algunos meses, y la escuadra que la sucedía como iniciación quemaba los cadáveres de sus predecesores. Para esos hombres, parte del horror consistía en que toda su existencia se mantenía hasta el ineludible gaseado del equipo, en el más absoluto secreto. Por eso, los miembros del Sonder Comando no debían establecer ningún contacto con los demás detenidos, aún menos con cualquier tipo de mundo exterior, ni siquiera con los SS no iniciados, o sea, aquellos que ignoraban el funcionamiento exacto de las cámaras de gas y de los crematorios. Si enfermaban, estos detenidos incomunicados no eran admitidos en el hospital del campo. Se los mantenía en la esclavitud total y en el embrutecimiento, sin privarles de beber alcohol, de su trabajo en los crematorios. Su trabajo, es necesario decirlo de nuevo, su trabajo consistía en manipular la muerte de millares de sus semejantes, en ser testigos de todos los últimos momentos, en estar obligados a mentir hasta el final. Un miembro del Sonder Comando que había querido informar a las víctimas de su destino fue arrojado vivo al fuego del crematorio, y sus compañeros tuvieron que asistir a su ejecución. En reconocer a los suyos y no decir nada, en ver entrar hombres, mujeres y niños en la cámara de gas, en oír los gritos, los golpes, las agonías, en esperar después recibir del golpe el indescriptible amontonamiento humano. Una columna de basalto hecha de carne, de su carne, de nuestra propia carne, que se derrumba al abrir las puertas. Sacar los cuerpos uno a uno, desvestirlos, antes al menos de que a los nazis se les ocurriera la idea de utilizar un vestuario. Limpiar a chorro toda la sangre, todos los humores, todos los licores acumulados. Extraer los dientes de oro para el botín del reich, introducir los cuerpos en los grandes hornos de los crematorios, mantener la inhumana carencia, alimentarlos con carbón de coque, retirar las cenizas humanas bajo esa especie de materia informe incandescente y blanquecina que se derramaba en regueros, y que al enfriarse tomaba un color grisáceo. Triturar los huesos, esa última resistencia de los pobres cuerpos a su industrial destrucción. Hacer montones con todo ello, arrojarlos al río cercano o utilizarlos como material de nivelación para la carretera en construcción cerca del campo. Pizar 150 metros cuadrados de cabelleras humanas, que 15 detenidos se dedicaban a cardar sobre unas grandes mesas. En ocasiones, pintar de nuevo el vestuario, confeccionar setos de plantas, camuflaje, cavar fosas de incineración suplementarias para los gaseamientos extras. Limpiar, reparar los hornos gigantes de los crematorios, volver a empezar todos los días bajo la amenaza de la SS, sobrevivir de este modo durante un tiempo indeterminado. Borrachos, trabajando día y noche, corriendo como posesos para acabar con todo ello cuanto antes. No tenían rostro humano, eran caras desfiguradas, enajenadas. Han declarado a aquellos que pudieron verlos. No obstante, sobrevivían. Durante el tiempo que se les concedía en la ignominia de su labor, un miembro del equipo respondió a una detenida que le preguntaba cómo podía soportar un trabajo semejante. Evidentemente, podría arrojarme a la alambrada eléctrica, como tantos de mis compañeros, pero quiero vivir. En nuestro trabajo, si no te vuelves loco el primer día, te acostumbras a ello. Es un decir, algunos sencillamente se arrojaron al fuego, pese a que creían estar acostumbrados. Si una supervivencia tal sobrepasa cualquier juicio moral, como escribió Primo Levi, y cualquier conflicto trágico, como comentó Giorgio Agamben, entonces, ¿qué puede realmente significar bajo semejante sometimiento el verbo resistir, sublevarse? Era una manera digna de suicidarse, de anticipar la eliminación prometida. A finales de 1942 fracasó el primer proyecto de rebelión. Posteriormente, de los 450 miembros implicados en la gran sublevación de octubre de 1944, como mínimo, el crematorio 4 fue incendiado y destruido. Ninguno sobrevivió, solamente 300 de ellos debían de ser gaseados en breve. En lo más profundo de esa desesperanza fundamental, la llamada a resistir, probablemente se desprendió de los propios individuos destinados a desaparecer. Para fijarse en señales susceptibles de ser emitidas, más allá de las fronteras del campo, como informar de las atrocidades que se cometían, aquí seguía siendo nuestra mayor preocupación. Así, en abril de 1944, gracias a su perseverancia, Flip Mugier había reunido algunos documentos. Un plano de los crematorios 4 y 5, una nota sobre su funcionamiento, una lista de los nazis en activo, así como una etiqueta de ciclón B, para transmitirlos a los prisioneros que planeaban evadirse. Una tentativa que los miembros del Sun Commander sabían sin esperanza. Por esta razón, en alguna ocasión, confiaron sus testimonios al secreto de la tierra. Las excavaciones realizadas en las inmediaciones de los crematorios de Auschwitz han sacado a la luz, a menudo mucho tiempo después de la liberación, los escritos conmovedores casi ilegibles de estos esclavos de la muerte, como si de algún modo lanzaran botellas a la tierra, salvo que no siempre contaban con botellas en las que poder preservar su mensaje. En el mejor de los casos, contaban con una escudilla de hojalata. Estos escritos sufrían el asedio de dos amenazas añadidas. Por una parte, la ineludible desaparición del propio testigo. La SS nos repiten a menudo que no dejarán vivo a un solo testigo. Pero, asimismo, el miedo a que el propio testimonio no desapareciera era transmitido al exterior. No corría el riesgo, en efecto, de resultar incomprensible de ser juzgado como absurdo, inimaginable. Lo que ocurría exactamente tal y como revelaba Selman Lawental en el trozo de papel que se disponía a ocultar bajo tierra, ningún ser humano puede imaginárselo. Fue en la unión de esas dos imposibilidades, la próxima desaparición del testigo, la certera irrepresentabilidad del testimonio, donde surgió la imagen fotográfica. Un día de verano de 1944, los miembros del Sonderkommando sintieron la imperiosa necesidad, cuán peligrosa para ellos, de arrebatar a su infernal trabajo algunas fotografías susceptibles de ser los testimonios del horror específico y de la amplitud de la masacre. Arrebatar algunas imágenes a esa realidad. Pero también, puesto que una imagen está concebida para ser mirada por otro, arrebatar para el pensamiento humano en general el pensamiento de fuera. Un imaginable del que nadie hasta entonces, pero ya es mucho decir, puesto que todo ello fue muy bien planeado antes de ser ejecutado, había vislumbrado la posibilidad. Es sorprendente que semejante deseo de arrebatar una imagen se concretase en el momento más indescriptible, como se ha calificado a menudo, de la masacre de judíos, un momento en el que no había lugar entre los que asistieron a ello, alelados para el pensamiento ni para la imaginación, tiempo, espacio, mirada, pensamiento, patos. Todo estaba ofuscado por la enormidad mecánica de la violencia producida. En el verano de 1944 se produjo la marea de judíos húngaros. Entre 15 de mayo y el 8 de julio fueron deportados a Aswish 435.000. Jean-Claude Presac, cuya escrupulosidad comprobatoria excluye en general todos los adjetivos a fortiori, todas las fórmulas de empatía, escribe que fue ese el episodio más demencial de Birkenau, esencialmente practicado en los crematorios 2, 3 y 5. Así, en un solo día, fueron exterminados 24.000 judíos húngaros. Hacia el final del verano, la SS se encontraron con que no tenían Cyclone B. Entonces, los no aptos de los convoyes, a saber, las víctimas seleccionadas para ser ejecutadas inmediatamente, fueron arrojados directamente a las fosas ardientes del crematorio 5 y del Bunker 2, es decir, quemados vivos. En cuanto a los gitanos, fueron gaseados en masa a partir del 1 de agosto. Como de costumbre, los miembros del Sonder Comando, destinados a los crematorios, tuvieron que preparar toda la infraestructura de esta pesadilla. Philippe Mouyer recuerda que se procedió al taponamiento de las fisuras de las paredes de los hornos con tierra refractaria, al revestimiento de las puertas de acero fundido con una pasta negra y al engrase de los cerrajes, sustituíamos las rejillas deterioradas y comprobábamos de arriba a abajo el estado de las seis chimeneas, realizando las reparaciones necesarias. Con la ayuda de unos electricistas, revisábamos también minuciosamente los ventiladores. Para acabar, tuvimos que pintar de nuevo los muros de los cuatro vestuarios y de las ocho cámaras de gas. Al parecer, todos esos trabajos tenían como objetivo poner en perfecto estado las instalaciones de aniquilamiento. Pero sobre todo, bajo la orden del Hauptscharfuhrer Oto 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 Moll un miembro de la SS particularmente temido y detestado encargado personalmente de la liquidación del Sonder Comando desde 1942 tuvieron que cavar fosas de incineración al aire libre detrás del crematorio 5. Philip Mugger ha relatado con todo detalle la experimentación técnica y la gestión de la obra dirigida por Moll desde el proyecto de los conductos destinados a recoger las grasas hasta la superficie de hormigón en la que los obreros deberían pulverizar los huesos mezclados con las cenizas humanas. Incluso los cetos vegetales planteados a modo de mamparas para que todo esto fuera invisible desde el exterior. Es significativo que desde el crematorio 5 situado en un pequeño bosque de aves dules al que Birnau debe su nombre no hay ninguna vista aparte de las remotas vistas aéreas que no esté camuflada por ninguna barrera vegetal. Aparece una foto donde aparecen unos árboles y como una cerca. Anónimo Alemán Ceto de Camuflaje del crematorio 5 de Aswish 1943-1944 Osweissim Museo del Estado de Aswish Birkau negativo número 860. Arrebatarle una imagen a este infierno ello parecía doblemente imposible. Imposible por defecto puesto que los pormenores de las instalaciones estaban camuflados y a veces soterrados y porque después de su trabajo el estricto control de la SS se incomunicaba de nuevo escrupulosamente a los miembros del Sonder Comando en una célula subterránea y aislada. Imposible por exceso porque la visión de esta cadena monstruosa compleja parecía sobrepasar cualquier tentativa de registro. Philip Muyer escribe que en comparación con lo que Otto Moll había imaginado y lo que empezaban a realizarse el infierno de antes solo era un juego de niños. Con los primeros fulgores del alma prendimos fuego a las dos fosas en las que habíamos amontonado casi dos mil quinientos cuerpos. Dos horas después eran ya irreconocibles. Las llamas incandescentes envolvían innumerables troncos carbonizados y consumidos. contrariamente a lo que ocurría en los crematorios donde el calor podía mantenerse con la ayuda de ventiladores en las fosas. En cambio cuando el material humano comenzaba a arder la combustión solo podía mantenerse si el aire circulaba entre los cuerpos. Como a la larga los cuerpos tenían tendencia a retorcerse. Al no llegar aire procedente del exterior el equipo de los horneros del cual formaba parte debía derramar sin descanso sobre la masa aceite metanol o grasa humana en ebullición recogida en las cisternas del fondo de la fosa sobre sus dos caras laterales con ayuda de unas largas espátulas de hierro de extremo curvo depositábamos en cubos la grasa hirviendo y procurando protegernos las manos con unos mitones tras haber vertido la grasa en la fosa se elevaban por todos los rincones posibles silbando y crepitando chorros de llamas unas espesas volutas de humo oscurecían el cielo esparciendo un olor a aceite a grasa diurno formado por unos 140 detenidos trabajaba en el sector de los crematorios 4 y 5 aproximadamente 25 porteadores de cadáveres se agrupaban de evacuar los cuerpos de las tres cámaras de gas del crematorio 5 y de arrastrarlos hasta las fosas los sentinelas de la SS que permanecían en los miradores del otro lado de la red de alambradas en el sector de las fosas parecían bastante trastornados por el espectáculo dantesco del que eran testigos y a muchos les costaba soportar la visión de las horribles escenas que ocurrían ante sus ojos algunos muertos parecían volver a la vida bajo el efecto del intenso calor se retorcían dando la sensación de estar sufriendo dolores insoportables sus brazos y piernas se movían como en una película a cámara lenta sus troncos se erguían de nuevo la intensidad del fuego era tal que los cadáveres eran devorados enteramente por las llamas se formaban ampollas en su piel estallando uno tras otra casi todos los cuerpos untados de grasa estaban sembrados de cicatrices negras de quemaduras bajo el efecto del ardiente calor a la mayoría de los muertos se les reventaba el abdomen su carne se consumía produciendo intensos silbidos y chisporroteos la incineración duró entre cinco y seis horas el residuo de la combustión llenaba todavía casi un tercio de la fosa la superficie de un color blanco gris fosforescente estaba sembrada innumerables cráneos humanos cuando la superficie de la masa de la ceniza se había enfriado lo suficiente se arrojaban a la fosa unas tablas forradas de chapa algunos detenidos bajaban al fondo de la fosa y sacaban a golpe de pala la ceniza aún caliente al exterior iban equipados con guantes y gorras de protección en forma de platillo sin embargo a menudo les alcanzaban las partículas de ceniza ardiente que no cesaban de caer alzadas por el viento provocándoles graves lesiones en la cara y en los ojos por esta razón también se les equipaba con unas gafas protectoras tras haber vaciado las fosas de los residuos se transportaban a toda velocidad los restos en unas carretillas hasta el depósito de cenizas y se amasaban en montones de la altura de un hombre arrancarle una imagen a eso a pesar de eso si costara lo que costase había que darle forma a este inimaginable las posibilidades de evasión de Auschwitz eran tan escasas que la simple emisión de una imagen o de una información un plano unas cifras unos nombres se convertía en la urgencia misma uno de entre los últimos gestos de humanidad algunos detenidos habían podido escuchar la bbc en los despachos que limpiaban otros consiguieron emitir llamadas de socorro el aislamiento del mundo exterior formaba parte de las presiones psicológicas ejercidas sobre los detenidos escribe herman lang bain entre los esfuerzos que realizamos para defendernos del terrorismo psicológico contábamos por supuesto con los que intentaban romper el aislamiento este último factor adquirió de año en año mayor importancia para la moral de los detenidos a medida que evolucionaba la situación militar por su parte en 1944 los jefes de la resistencia polaca pedían fotos así es como según un testimonio obtenido por lang bain un trabajador civil consiguió introducir una cámara fotográfica a hurtadillas y hacerla llegar a los miembros del sonder comando probablemente en la cámara solo quedaba un poco de película virgen la toma de vistas necesitaba un dispositivo completo de vigilancia colectiva se dañó intencionalmente el tejado del crematorio 5 de manera que algunos miembros del equipo fueron mandados por la ss a repararlo de este modo davin en muleski pudo hacer guardia desde allí arriba observaba aquellos especialmente a los vigilantes de los miradores contiguos que precisamente tenían como tarea supervisar el trabajo del sonder comando escondían en el fondo de un cubo la cámara llegó a manos de un judío griego llamado álex hoy todavía sin identificar puesto que se ignora su apellido apostado más abajo delante de las fosas de incineración que supuestamente trabajaba en ellas con los demás miembros del equipo terrible paradoja la de esta cámara oscura para conseguir sacar el aparato del cubo bajar el visor acercarlo a la cara y tomar una primera secuencia de imágenes figuras tres y cuatro el fotógrafo tuvo que esconderse en la cámara de gas perdón tuvo que esconderse en la cámara de gas apenas quizás todavía no no del todo se había retirado de sus víctimas se ha colocado hacia atrás en el espacio sombrío la oblicuidad y la oscuridad en las que esta le protegen se envalentona cambia de eje y avanza unos pasos cambia de eje y a unos pasos la segunda imagen es un poco más frontal y ligeramente más cercana por lo tanto más arriesgada pero también paradójicamente es menos movida más nítida como si el miedo hubiera desaparecido por un instante ante la necesidad de llevar a cabo ese trabajo arrancar una imagen precisamente vemos en ella el trabajo cotidiano de los demás miembros del equipo el de arrancar de los cadáveres que todavía yacen en el suelo su última apariencia humana los gestos de los vivos expresan el peso de los cuerpos y la tarea que van a ejecutar con la inmediatez de las determinaciones estirar arrastrar arrojar el humo que se ve detrás es el de las fosas de incineración los cuerpos colocados al tresbolillo sobre un metro y medio de profundidad los chasquidos de la grasa los olores la materia humana retorciéndose todo lo que dice Philip Mugger está aquí bajo esta pantalla de humo que la fotografía ha fijado para nosotros detrás está el bosque de abedules el viento sopla hacia el norte quizás al noreste en agosto de 1944 recuerda Primo Levi hacía mucho calor en Auschwitz un viento torrido tropical levantaba nubes de polvo de los edificios destrozados por los bombardeos aéreos no secaba el sudor sobre la piel y no se espesaba la sangre en las venas tras esconder la cámara en su mano dentro del cubo en el faldón de su ropa el fotógrafo desconocido se arriesga entonces a salir del crematorio borda el muro gira dos veces a la derecha y llega así al lado de la construcción al sur después avanza hacia el bosque de abedules el aire libre al aire libre allí también continúa el infierno un convoy de mujeres ya desvestidas se dispone de entrar a la cámara de gas la SS están a su alrededor ello impide sacar el aparato con total libertad y aún menos enfocar el fotógrafo desconocido toma dos imágenes a toda prisa sin mirar quizás mental sigue caminando figuras 5 y 6 en una de las dos imágenes evidentemente sin una ortogonalidad ni una orientación correcta vemos en el ángulo inferior derecho un grupo de mujeres que parecen estar caminando o bien esperando su turno otras tres mujeres en un plano más próximo van en sentido contrario la imagen es muy borrosa sin embargo podemos ver de perfil a un miembro del Sonderkommando reconocible por su gorra en el borde de la foto a la derecha se viene a la chimenea del crematorio 4 la otra imagen es prácticamente abstracta apenas detectamos la cima de los abedules de cara al sur el fotógrafo tiene la luz del frente la imagen está quemada por el sol que penetra a través de las ramas después Alex vuelve hacia el crematorio probablemente por el lado norte le devuelve rápidamente la cámara David Smulewski que ha esperado hasta entonces sobre el tejado vigilando cualquier eventual movimiento de los SS en total la operación no habrá durado más de 15 o 20 minutos Smulewski colocará de nuevo la máquina en el fondo del cubo se extraerá el segmento de película se llevará al campo central y finalmente se sacará de Adwish dentro del cubo de pasta de dientes donde lo escondió Elena Danton empleada del comedor de la SS llegará poco tiempo después el 4 de septiembre de 1944 hasta la resistencia polaca de Krakowia junto a una nota escrita por dos presos políticos Joseph Sirankiewicz y Stanislaw Klawczynski figura 7 urgente enviar lo más rápido posible dos rollos de película de metal para un aparato fotográfico 6x9 podemos hacer fotos mandamos fotos de Birkenau mostrando detenidos enviados a la cámara de gas una foto representa una de las hogueras al aire libre donde se queman los cadáveres porque el crematorio no está en condiciones para quemarlos a todos delante de la hoguera hay cadáveres que van a ser arrojados otra foto representa un lugar en el bosque en el que los detenidos se desvisten presuntamente para ducharse después se los envía a la cámara de gas enviar los rollos lo más rápido posible enviar estas fotos inmediatamente a Tel creemos que las fotos ampliadas se pueden enviar más lejos capítulo 2 contra todo lo inimaginable se pueden enviar más lejos a donde más lejos podemos formular la hipótesis que más allá de la resistencia polaca perfectamente al corriente de la masacre de los judíos se trataba de enviar estas imágenes a una zona más occidental del pensamiento de la cultura de la decisión política donde tales cosas podían todavía ser llamadas inimaginables las cuatro fotografías arrebatadas por los miembros del Sonder Comando al crematorio 5 de Aswich están dirigidas a lo inimaginable a lo refutan a lo refutan de la manera más desgarradora que existe para refutar lo inimaginable varios hombres se arriesgaron colectivamente a morir y lo que es peor todavía a sufrir la suerte reservada de este tipo de tentativas a la tortura por ejemplo la abominable tortura que el oficial de la SS William Borger llamaba bromeando su máquina de escribir se pueden enviar más lejos las cuatro imágenes arrebatadas al infierno de Aswich se dirigen de hecho a dos espacios a dos épocas distintas de lo inimaginable lo que refutan en primer lugar es lo inimaginable fomentado por la propia organización de la solución final si un miembro judío de la resistencia de Londres y por lo tanto que trabaja en círculos bien informados puede admitir que era en ese momento incapaz de imaginar Auschwitz o Treblinka que diremos entonces del resto del mundo como bien ha analizado Hannah Arendt los nazis estaban totalmente convencidos de que una de las probabilidades de éxito de su empresa residía en el hecho de que nadie del exterior podría creérselo y es esta terrible constatación sobre las informaciones recibidas en determinadas ocasiones pero rechazadas debido mismamente a su enormidad lo que habrá perseguido a Primo Levi hasta la intimidad de sus pesadillas sufrir sobrevivir contarlo y entonces no ser creído porque resulta inimaginable como si una injusticia fundamental siguiera persiguiendo a los propios supervivientes en su vocación de dar testimonio muchos investigadores han analizado detalladamente esta maquinaria de desimaginación que permitía a este SS decir tal vez haya sospechas discusiones investigaciones de los historiadores pero no podrá haber ninguna certidumbre porque con vosotros serán destruidas las pruebas aunque alguna prueba llegase a subsistir y aunque alguno de vosotros llegara a sobrevivir la gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para ser creídos sabemos que la solución final fue protegida por un secretismo total silencio información soterrada pero como los detalles sobre el exterminio se empezaron a filtrar casi desde el comienzo de las masacres se precisó junto al silencio un discurso recíproco lleno de retórica de mentiras una completa estrategia de las palabras que en 1942 Hanaren definía como la elocuencia del diablo así pues cuatro fotografías arrebatadas a Aduis por los miembros del Sonderkommando fueron también cuatro refutaciones arrebatadas a un mundo que los nazis deseaban ofuscado es decir sin palabras ni imágenes desde hace tiempo todos los análisis sobre el universo concentracionario convergen en un mismo hecho los campos fueron los laboratorios las maquinas experimentales de una desaparición generalizada desaparición de la psique y desintegración del vínculo social según un análisis realizado por Bruno Battleheim poco tiempo después en 1943 tras 18 meses en Buchenwald y Dachau el campo de concentración era el laboratorio donde la Gestapo aprendía a desintegrar la estructura autónoma de los individuos y vencer la resistencia civil en 1950 Hannah Arendt hablaba de los campos como de los laboratorios de un experimento de dominación total un objetivo únicamente alcanzable en las circunstancias extremas de un infierno fabricado por hombres un infierno fabricado también por hombres para hacer desaparecer la lengua de sus víctimas allí donde se ejerce la violencia sobre el hombre escribe Primo Levi también se ejerce sobre la lengua está el silencio impuesto por el propio aislamiento está la jerga del campo y sus efectos de terror está la perversa desviación de la lengua y por lo tanto de la cultura alemanas está por último la mentira la perpetua mentira de las palabras pronunciadas por los nazis pensemos en la inocencia de la expresión Schultz-Fatzfeld cuya abreviatura es SS que denota la protección al ponerse a cubierto la salvaguarda Schultz pensemos en la neutralidad del adjetivo Sonder que significa separado singular especial y también extraño o raro en expresiones como Sonderbehandlung el tratamiento especial que en realidad consistía en morir gaseado Sonderbau el edificio especial en realidad el burdel del campo reservado a los privilegiados y por supuesto Sondercomando cuando en medio de todo este lenguaje codificado algún SS designa algo por lo que realmente es como por ejemplo cuando en una nota del 2 de marzo de 1943 la administración de Auschwitz deja pasar la expresión Gaskamare Gaskamare Cámara de Gas Hay que considerar tal hecho como un verdadero lapsus Lo que las palabras quieren ofuscar es por supuesto la desaparición de las personas programada por ese gran laboratorio ni siquiera bastaba con asesinar porque en la solución final los muertos nunca desaparecerían lo suficiente más allá de la privación de una sepultura algo que en la antigüedad había convertido en el colmo del ultrajan muerto los nazis se dedicaron racional o irracionalmente a no dejar ningún rastro a hacer desaparecer cualquier resto eso explica por ejemplo la demencia de acción 1005 en la que la css hicieron desenterrar por sus víctimas por supuesto los centenares de miles de cadáveres sepultados en las fosas comunes para luego quemarlos y dispersar o enterrar de nuevo sus cenizas en la naturaleza el fin de la solución final en todos los sentidos de la palabra fin su meta última su última etapa pero también su interrupción por la derrota militar de los nazis exigía una nueva acción la desaparición de las herramientas de la desaparición así es así como en enero de 1945 el crematorio 5 fue destruido por los propios ss necesitaron por lo menos nueve cargas explosivas para hacerlo una de ellas de gran potencia colocada en los hornos refractarios fue una vez más una manera de querer convertir Auschwitz en inimaginable a partir de la liberación se podía estar en los mismos lugares donde se había tomado unos meses antes las cuatro imágenes sin ver más que ruinas parajes desbastados una especie de no lugares de hecho Fred Mugger ha precisado que hasta su destrucción el crematorio 5 continuaba incinerando los cadáveres de los presos fallecidos en el campo principal cuando ya se veía interrumpido el gaseado de judíos después los miembros del Sonder Comando tuvieron que quemar bajo una estricta vigilancia todos los documentos sobre los detenidos ficheros actos de defunción actos de acusación y otros papeles de ese tipo y es que junto con las herramientas para la desaparición había también que hacer desaparecer los archivos la memoria de la desaparición una manera de mantenerlo entonces y para siempre en su condición de inimaginable hay una perfecta coherencia entre el discurso de Goebbels analizado en 1942 por Hannah Arendt según su tema central no se pronunciaría en el cash es decir os asesinaremos sin restos y sin memoria y la eliminación sistemática de los archivos de la destrucción por los propios SS al final de la guerra en efecto el olvido del exterminio forma parte del exterminio los nazis creyeron sin duda que habían vuelto invisibles a los judíos e invisible también su propia destrucción se preocuparon tanto de conseguirlo que muchas de entre sus víctimas también lo creyeron y por esos muchos actualmente todavía no lo creen pero la razón en la historia todavía sufrió la refutación por muy minoritaria dispersa inconsciente o muy desesperada que sea de algunos hechos singulares que son entonces lo más precioso que hay para la memoria su posible imaginable los archivos de la Shoah definen sin duda alguna un territorio incompleto de supervivencia fragmentario pero este territorio desde luego existe ahora bien la fotografía manifiesta bajo el ángulo bajo este ángulo una actitud particular que ilustran ciertos ejemplos más o menos bien conocidos para atajar los más violentos deseos de desaparición técnicamente es muy fácil hacer una foto y se puede hacer por tantas razones distintas buenas o malas públicas o privadas confesables o no para prolongar activamente la violencia o como protesta en su contra etcétera un simple trozo de película tan pequeño que se puede esconder en un tubo de pasta de dientes es capaz de originar un número ilimitado de positivados de reproducciones y de ampliaciones en todos los formatos posibles la fotografía la fotografía está asociada de por vida a la imagen y a la memoria posee pues de ellas la eminente fuerza epidémica esto es importante esta fue por eso tan difícil de erradicar de Auschwitz como la memoria en los cuerpos de los prisioneros la razón en la historia es el secreto de estado decretado con respecto al exterminio de masas es la prohibición absoluta de fotografiar la cevicia sin embargo enorme de los Einstansgruppen en 1941 son las pancartas erigidas en las inmediaciones de los campos fotografieren bolden verboten prohibido entrar se disparará sin previo aviso prohibido hacer fotos es la circular de Rudolf Hoff el comandante de Auschwitz con fecha del 2 de febrero de 1943 advierto de nuevo que está prohibido fotografiar en los alrededores del campo castigaré muy severamente a los que no actúen conforme a las reglas de esta ordenanza pero prohibir era como querer frenar una epidemia de imágenes que ya había comenzado y que no podía detenerse su movimiento parece tan soberano como el de un deseo inconsciente la astucia de la imagen contra la razón en la historia por todas partes han circulado fotografías esas imágenes pese a todo por las mejores y las peores razones empezando por las terribles tomas de vistas de masacres cometidas por Einstars Gruper Grupen unas imágenes en general tomadas por los propios asesinos Rudolf Hoff no dudó por su parte y a pesar de su propia orden en ofrecer al ministro de justicia Otto Thierak un álbum de fotografías tomadas en el campo de Auschwitz por un lado este uso de la fotografía daba un rodeo hasta los confines privados de una pornografía de la matanza por otro la administración nazi tenía atajadas sus rutinas de registro su soberbia su particular narcisismo burocrático que tendía a consignar y a fotografiar todo lo que se hacía en el campo aunque el gaseado de los judíos siguió siendo secreto de estado sin embargo en Auschwitz funcionaron dos laboratorios de fotografía es algo desconcertante en un lugar como ese pero 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 cabe esperarlo todo de una capital tan compleja como lo fue Auschwitz aunque fuese la capital de la muerte y de la desaparición de miles de seres en el primer laboratorio que dependía del servicio de reconocimiento Erken Erken Nundienst trabajaba trabajaba permanentemente bajo la dirección de los SS Bernard Walter y Ernest Hoffman entre 10 y 12 prisioneros lo que indica una intensa producción de imágenes de imágenes antes que nada los retratos de identificación de los detenidos de los detenidos políticos trabajaban y permanentemente bajo la dirección de los SS Bergen Walter y Ernest Hoffman entre 10 y 12 prisioneros lo que indica una intensa producción de imágenes antes que nada los retratos de identificación de los detenidos políticos en este lugar los propios SS se hacían y revelaban las fotos de ejecuciones torturas o cuerpos calcinados el segundo laboratorio de dimensiones más reducidas fue el del despacho de construcciones Central Bauleitung abierto a finales de 1941 o a principios de 1942 estaba dirigido por el SS Dietrich Kaman que creó un archivo fotográfico completo de las instalaciones del campo no hay que olvidar tampoco toda la iconografía médica de los monstruosos experimentos llevados a cabo por Joseph Mengele y su grupo sobre mujeres los hombres y los niños de Auschwitz cuando hacia el final de la guerra los nazis quemaron en masa todos sus archivos los prisioneros que le servían de esclavos para realizar esta tarea aprovecharon la confusión general para salvar apartar esconder dispersar el mayor número posible de imágenes hoy en día quedan alrededor de 40 mil clichés de esta documentación de Auschwitz pese a que fue destruida sistemáticamente lo que nos da una amplia idea sobre la probable enorme cantidad de iconografía que podía encontrar en los ficheros cuando el campo estaba en funcionamiento bastó con haber posado una vez la mirada sobre este resto de imágenes ese errático corpus de imágenes pese a todo para sentir que ya no es posible hablar de Auschwitz en los términos absolutos en general bien intencionados aparentemente filosóficos en realidad perezosos de lo indecible y de lo inimaginable las cuatro fotografías tomadas en agosto de 1944 por los miembros del Sonder Comando están dirigidas a lo inimaginable algo que hoy se atribuye tan a menudo a la Shoah segunda época de lo inimaginable lo refutan trágicamente se ha hecho de Auschwitz que era impensable pero Hannah Arendt nos ha demostrado que allí donde fracasa el pensamiento es donde debemos preservar en perseverar en el pensamiento o más bien darle un nuevo giro Auschwitz sobrepasa todo pensamiento jurídico existente toda noción de falta y de justicia es necesario pues pensar de nuevo por completo la ciencia política y el derecho Auschwitz sobrepasa todo pensamiento político existente incluso toda antropología es necesario pues pensar de nuevo todos los fundamentos de las ciencias humanas como tales y acá que fue igualito es un loop el papel del historiador en esta tarea es por supuesto capital no puede no debe admitir que no nos quitemos perdón no debe admitir que nos quitemos de encima el problema planteado por el genocidio de los judíos relegándolo a la categoría de lo impensable el genocidio fue pensado por lo tanto era pensable las críticas de Primo Levi a las especulaciones sobre la incomunicabilidad del testimonio concentracionario también van dirigidas en este sentido la propia existencia y la posibilidad de un testimonio de esta índole su denunciación pese a todo refutan pues esa gran idea la idea limitada de un Aswish indecible el testimonio nos invita nos obliga a trabajar en el seno mismo de la palabra un duro trabajo puesto que lo que genera es una descripción de la muerte en el trabajo con los gritos inarticulados y los silencios que ello supone hablar de Aswish en los términos del indecible no implica acercarse a Aswish sino al contrario alejar a Aswish una región de Giorgio alejar Aswish a una región que Giorgio Agamben ha definido bastante bien en los términos de adoración mística incluso en una repetición inconsciente del propio Arcanum Nazi ahora bien debemos hacer con la imagen de forma absolutamente teórica lo que hacemos ya sin duda con más facilidad Foucault nos echa una mano en eso con el lenguaje porque en cada producción testimonial en cada acto de memoria los dos el lenguaje y la imagen son absolutamente solidarios y no dejan de intercambiar sus carencias recíprocas una imagen acude allí donde parece fallar la palabra a menudo una palabra acude allí donde parece fallar la imaginación la verdad de Aswish si es que esta expresión tiene algún sentido no es ni más ni menos inimaginable que indecible si el horror de los campos desafía la imaginación cuán necesaria no será por lo tanto cada imagen arrebatada a tal experiencia si la operación de desaparición generalizada pasa por el terror de los campos cuán necesaria será entonces cada manifestación por muy fragmentaria que sea por muy difícil que resulte mirarla e interpretarla nos sugiere que nos sugiera visualmente un solo mecanismo de esta operación el discurso de lo inimaginable distingue dos regímenes diferentes y rigurosamente simétricos uno procede de un esteticismo que tiende a ignorar en la historia sus singularidades concretas el otro procede de un historicismo que tiende a ignorar las especificidades formales de la imagen existen abundantes ejemplos sobre ello en particular observamos que ciertas obras de arte importantes han suscitado en sus comentaristas abusivas generalizaciones a propósito de la invisibilidad del genocidio así es como las opciones formales de Choa el film de Claude Lassman han servido de coartada a todo un discurso tanto moral como estético sobre lo irrepresentable lo infigurable lo invisible y lo inimaginable estas opciones formales fueron sin embargo específicas es decir relativas no promulgan ninguna regla al no utilizar ningún documento de la época el film Choa no permite emitir ningún juicio perentorio sobre el estatuto de los archivos fotográficos en general y sobre todo lo que este proponía a su vez constituye perfectamente la impresionante trama durante cerca de 10 horas de imágenes visuales y sonoras de rostros de palabras y de lugares filmados todo ello compuesto según unas opciones formales y un compromiso extremo en la cuestión de lo figurable por su parte el Dachau Project de Jochen Herz y su invisible Monument contra el Racisme en Sarrebrook han suscitado también nuevos comentarios sobre la Shoah en general la Shoah existió y permanece sin imagen escribe así Gerard Wackermann es incluso algo sin rastros visibles e inimaginables el objeto invisible e impensable por excelencia la producción de algo irrepresentable un desastre absoluto totalmente desprovisto de mirada una destrucción sin ruinas más allá de la imaginación y de este lado de memoria algo sin mirada con el fin de que se nos imponga la ausencia de cualquier imagen de las cámaras de gas las dos pobres imágenes encuadradas desde la propia puerta de una cámara de gas en el crematorio 5 de Auschwitz en agosto de 1944 no bastan para refutar esta bella estética negativa por otra parte como se legislaría e incluso se interpretaría tal acto de imagen desde una reflexión sobre el ejercicio del arte por muy justa que esta fuese existe un límite en el que el ejercicio del arte sea cual sea se convierte en un insulto a la desgracia escribe Maurice Blanchot es altamente significativo que Blanchot pensador por excelencia de la negatividad sin tregua sin descanso sin síntesis justamente no haya hablado de Auschwitz bajo la autoridad absoluta de lo inimaginable o de lo invisible en cambio Blanchot escribe que en los campos es lo invisible lo que se ha hecho visible para siempre como pensar esta paradoja George Batail puede ayudarnos a hacerlo puesto que no tuvo reparos en interrogar el medio silencio de Sartare a propósito de las cámaras de gas en sus reflexiones sur la cuestión lluvia ahora bien Batail pensador por excelencia de lo disforme sin tregua habla de Auschwitz con los términos del semejante generalmente en el hecho de ser hombre hay un elemento cargante repugnante que es necesario superar pero ese peso y esa repulsión nunca han sido tan pesados como después de Auschwitz igual que todos nosotros los responsables de Auschwitz tenían olfato una boca una voz una razón humana se casaban y tenían hijos como las pirámides o la acrópolis Auschwitz es el hecho el signo del hombre la imagen del hombre es inseparable desde entonces de la de una cámara de gas comprometer aquí la imagen del hombre es hacer de Auschwitz desde ahora un problema fundamental para la antropología como dice Batail Auschwitz es un hecho inherente a nosotros no se trata por supuesto de confundir a las víctimas con sus verdugos pero esta evidencia debe contar con el hecho antropológico ese hecho de la especie humana como escribía Robert Antelme en el mismo año de un semejante que inflige a su semejante la tortura la desfiguración y la muerte no solo somos las víctimas posibles de los verdugos los verdugos son nuestros semejantes y Batail pensador por excelencia de lo imposible habrá comprendido que había que hablar de los campos como de lo posible en sí mismo lo posible de Auschwitz como escribe exactamente decir tal cosa no es banalizar el horror es en cambio tomar en serio la experiencia de los campos de concentración tal y como la resumía Herman Langbein en un campo de concentración no se aplicaba ningún criterio de la vida normal las cámaras de gas las elecciones las procesiones de seres humanos dirigiéndose hacia la muerte como marionetas la pared negra y los regueros de sangre en la calle del campo marcando el camino de los vehículos que transportaban los fusilados al crematorio el anonimato de la muerte que impedía brillar a todo mártir las borracheras de los detenidos con sus guardianes todo eso era Auschwitz el espectáculo de los detenidos muriendo de inanición era tan habitual en Auschwitz como la visión de los capos a hitos todo era posible literalmente todo si el pensamiento de Batall se aproxima al máximo a esta terrible posibilidad humana es porque ha sabido enunciar desde el comienzo la relación indisoluble de la imagen la producción del semejante y de la agresividad la destrucción del semejante en un relato escrito en plena guerra Batall imagina un mundo cruel en el que decía la muerte misma era una fiesta el salado a través de los relatos de los supervivientes de Auschwitz accedemos a la realidad de una crueldad infinitamente peor aquella diría yo en la que era posible que la fiesta misma fuera la muerte a finales del mes de febrero de 1994 una noche mientras me dirigía a trabajar con el equipo nocturno vi en el vestuario del crematorio cinco centenares del crematorio cinco centenares de cadáveres que seguramente estaban carbonizados en la habitación del jefe de comando que comunicaba con una puerta con el local de incineración se estaba celebrando la promoción de johann george al grado de unterchar furer habían puesto la larga mesa de la habitación del jefe de comando la cual estaba rotada de virtual vituallas procedentes de los países ocupados por los vencedores conservas salchichas quesos olivas sardinas vodka polaco y muchos cigarrillos completaban el festín una docena de jefes de las SS habían llegado al crematorio para sumarse a la fiesta de george la bebida y la buena comida no tardaron en producir sus efectos y uno de ellos que había traído su acordeón se puso a acompañar a los comensales que iban entonando sus cancioncillas risas cantos y gritos cubrían el estrépito de la cámara de incineración pero desde la habitación en la que nos encontrábamos oíamos las vibraciones y el sonido de los ventiladores las voces de los capos y la limpieza de los atizadores de los fogones capítulo 3 en el ojo de la historia para recordar hay que imaginar Philip Mugger en este relato de memorias deja que la imagen sobrevenga y nos ofrece una turbadora imposición esta imposición es doble simplicidad y complejidad simplicidad de una monada de manera que la imagen aparece en su texto y se impone en nuestra lectura inmediatamente como una totalidad de la cual no podía eliminarse ningún elemento por mínimo que fuese complejidad de un montaje es el contraste desgarrador en la misma y única experiencia de dos planos totalmente opuestos los cuerpos tendidos que se amontonan contra los cuerpos quemados que son reducidos a cenizas la comilona de los verdugos contra el trabajo infernal de los esclavos removiendo como se decía a sus semejantes ejecutados los cantos y los sonidos del acordeón contra el eco lúgubre de los ventiladores del crematorio todo ello es tanto una imagen que David Oller otro superviviente del Sonderkommando de Auschwitz dibujó esta escena exactamente en 1947 para recordarla mejor para permitirnos a nosotros que no la vimos representárnosla sin duda podemos hablar de esta imagen en términos de a posteriori pero a condición de que precisemos que ese a posteriori puede formarse en lo inmediato que puede formar parte de la génesis misma de la imagen en ese instante el transforma la monada temporal del acontecimiento en un complejo en un complejo montaje del tiempo como si el a posteriori fuera aquí contemporáneo del impacto he aquí porque en la urgencia por ofrecer el testimonio de un presente al que el testigo sabe perfectamente que no va a sobrevivir en el seno mismo del acontecimiento surgen pese a todos las imágenes estoy pensando en los Rulauks de Auschwitz enterrados por los miembros del Sonderkommando justo antes de morir pienso en Salmen Grodowski y su lirismo tan tenaz imagina esta visión simbólica la tierra blanca y una manta negra hecha de la masa humana avanzando sobre el suelo inmaculado pienso en Leip Langfus que garabateaba su testimonio en una serie de planos visuales y sonoros brevemente descritos y ofrecidos como tales sin comentario sin pensamiento alguno el viejo rabino desvistiéndose y penetrando en la cámara de gas sin dejar de cantar en un instante los judíos húngaros que quieren brindar por la vida con los miembros del Sonderkommando desechos en llanto el SS Force poniéndose delante de la puerta de la cámara de gas para tocar el sexo de cada chica que entraba ante estos relatos como ante las cuatro fotografías de agosto de 1944 extraemos la convicción de que la imagen surge allí donde el pensamiento la reflexión como muy bien se dice parece imposible al menos se detiene estupefacto pasmado ahí sin embargo es donde es necesaria una memoria Walter Benjamin lo expresó con exactitud poco antes de suicidarse de 1940 supongamos que de repente el movimiento del pensamiento se bloquea entonces en una constelación sobrecargada de tensiones se producirá una especie de choque de rechazo una sacudida que le servirá la imagen para organizarse de repente para constituirse en monada Hannah Arendt lo repetiría lo repetiría a su manera durante el mismo proceso de Auschwitz a falta de la verdad nosotros encontraremos sin embargo instantes de verdad y esos instantes son de hecho todo aquello de lo que disponemos para poner orden en este caos de horror estos instantes surgen de repente como un oasis en el desierto son anécdotas y en su brevedad revelan de qué se trata he aquí exactamente lo que son las cuatro imágenes tomadas por los miembros del Thunder Command unos instantes de verdad poca cosa pues solamente cuatro instantes del mes de agosto de 1944 pero es inestimable porque es casi todo aquello de lo que disponemos visualmente en este caos de horror y nosotros ante eso qué hacemos Salmen Gradowski escribe que para aguantar la visión de las cosas que él cuenta su lector hipotético deberá hacer lo mismo que tuvo que hacer él despedirse de todo de sus antepasados de sus puntos de referencia de su mundo de su pensamiento tras haber visto estas crueles imágenes escribe ya no querrás vivir en un mundo en el que se puede perpetrar acciones tan innobles despídete de tus mayores y de tus conocidos porque sin duda tras haber visto las acciones abominables de un pueblo digamos culto querrás borrar tu nombre de la familia humana ahora bien para poder aguantar la imaginación de esas imágenes dijo finalmente es necesario que tu corazón se vuelva de piedra y tu ojo un aparato fotográfico las cuatro imágenes arrebatadas a lo real de Outwitch manifiestan bien esta condición paradójica inmediatez de la monada de la monada son instantáneas como se suele decir unos datos inmediatos e impersonales de un cierto estado de horror fijado por la luz y complejidad del montaje intrínseco probablemente fue preciso elaborar un plan colectivo para realizar la toma de vista una previsión y cada secuencia construye una respuesta específica a las dificultades de visibilidad arrebatar la imagen escondiéndose en la cámara de gas arrebatar la imagen escondiendo el aparato en su mano o en su ropa verdad ante esto estamos irrefutablemente en el ojo mismo del ciclón y oscuridad el humo oculta la estructura de las fosas el movimiento del fotógrafo vuelve borroso y casi incomprensible todo lo que ocurre en el bosque de abedules ahora bien es eso ese doble régimen de toda imagen lo que tan a menudo incomoda al historiador y lo desvía de un material así Annette Wey Bjorka habló de la desconfianza suscitada por los testimonios de los supervivientes escritos o hablados en los historiadores los testimonios son subjetivos por naturaleza y están condenados a la inexactitud tienen una relación fragmentaria e incompleta con la verdad de la que dan testimonio pero son también lo único que disponemos para saber y para imaginar la vida interna de los campos de concentración y exterminio ahora bien debemos el mismo reconocimiento a las cuatro fotografías de agosto de 1944 aunque el historiador tenga algún problema en admitirlo por completo ¿por qué existe esta dificultad? ¿por qué a menudo se le pide demasiado o demasiado poco a la imagen? si le pedimos demasiado es decir toda la verdad sufriremos una decepción las imágenes no son más que fragmentos arrancados restos de películas son pues inadecuadas lo que vemos cuatro imágenes fijas y silenciosas un número limitado de cadáveres miembros del son commander mujeres condenadas a muerte es todavía demasiado poco en comparación con lo que sabemos muertos a millares el ruido de los hornos el calor de los braceros las víctimas en la desdicha extrema estas imágenes son incluso en cierta manera inexactas al menos le falta esa exactitud que nos permitirá identificar a alguien comprender la disposición de los cadáveres en las fosas e incluso ver cómo los SS formaban a las mujeres mientras se dirigían a la cámara de gas pero esto lo vimos en películas bueno o quizás es que pedimos demasiado poco a las imágenes al relegarlas de entrada a la esfera del simulacro cosa difícil ciertamente en el caso que nos ocupa las excluimos del campo histórico como tal al relegarlas de entrada a la esfera del documento cosa más fácil y más usual las separamos de su fenomenología de su especificidad de su sustancia misma en cualquiera de esos casos el resultado será idéntico el historiador tendrá la sensación de que el sistema concentracionario no se puede ilustrar de que las imágenes sea cual sea su naturaleza no pueden explicar lo que ocurrió y finalmente el universo concentracionario simplemente no se puede mostrar puesto que no existe ninguna verdad de la imagen como tampoco de la imagen fotográfica fílmica ni de la pintada o esculpida y así es como el historicismo se fabrica a su propio inimaginable aquí también lo que explica al menos en parte por qué las cuatro imágenes de agosto de 1944 a pesar de ser conocidas y haber sido reproducidas frecuentemente hayan sido objeto de inatención no aparecieron hasta el momento de la liberación fueron presentadas como las únicas fotos existentes que probaban la exterminación de los judíos el juez Jan Shen que lleva Jan Shen que llevaba en Polonia la instrucción del proceso de Nuremberg las atribuyó a David Smulewski ahora bien estas dos aserciones para empezar son erróneas existieron otras fotografías y algún día quizás reaparecerán el propio Smulewski ha reconocido que permaneció en el tejado de la cámara de gas mientras Alex llevaba a cabo la operación en cuanto a Herman Langsbane reunió dos testimonios en uno para concluir que las fotografías fueron tomadas desde el tejado del crematorio lo que simplemente viene a significar que no miró estas fotografías hay dos maneras de poner inatención si se me permite decirlo así a unas imágenes como estas la primera consiste en hipertrofiarlas en querer verlo todo en ellas en resumen en hacer de ellas unos íconos del horror para conseguirlo era necesario que los clichés originales estuvieran presentables así que no duraron en transformarlos completamente así es como la primera fotografía de la secuencia exterior figura 5 sufrió toda una serie de operaciones se amplió la esquina inferior derecha después se ortogonalizó para restituir las condiciones normales desde el punto de vista del que estas carecían después se reencuadró y se recortó el resto de la imagen fue desechado figura 9 fue peor que eso porque se retocaron los cuerpos y los rostros de dos de las mujeres en primer plano se inventaron un rostro e incluso retocaron algunos de los pechos caídos figura 10 y 11 este tráfico aberrante no sé quién fue su autor y las buenas intenciones que le movieron a hacer tal cosa revela una desmedida voluntad de proporcionarle a un rostro a lo que no es más en la misma imagen un movimiento desconcierto circunstancia ¿por qué extrañamos ¿por qué extrañarnos de que ante un iconotal un superviviente creyese reconocer a su enamorada? la otra manera consiste en reducir en vaciar la imagen en no ver en ella más que un documento del horror por muy extraño que esto pueda parecer en un contexto la disciplina histórica donde normalmente se respeta el material de estudio las cuatro fotografías del Sonder Comando han sido transformadas a menudo con el propósito de ser más informativas de lo que eran en su estado primitivo otra manera de hacerlas presentables y de que nos devuelvan una expresión constatamos particularmente que las imágenes de la primera secuencia 3-4 están por regla general reencuadradas sin duda en esta operación existe una buena intención me imagino una buena inconsciente voluntad de aproximación aislando lo que hay que ver purificando la sustancia figurada de su peso no documental pero al encuadrar de nuevo estas fotografías se comenta una manipulación a la vez formal histórica ética y ontológica la masa negra que rodea la visión de los cadáveres y de las fosas donde nada es visible proporciona en realidad un marco visual tan preciosa como todo el resto de la superficie revelada esta masa donde nada es visible es el espacio de la cámara de gas la cámara oscura donde hubo que meterse para sacar la luz para sacar a la luz el trabajo del sondercomando en el exterior por encima de las fosas de incineración esta masa negra nos proporciona pues la situación en sí misma el espacio donde es posible la condición de existencia de las propias fotografías suprimir una zona de sombra la masa visual en provecho de una luminosidad información la atestación de lo visible es además hacer como si Alex hubiese podido tomar las fotos tranquilamente al aire libre es casi insultar el peligro que corrió y su astucia como resistente al encuadrar de nuevo estas imágenes creyeron sin duda estar preservando el documento el resultado visible de la información clara pero se suprimía de estas la fenomenología todo lo que hacía de ellas un acontecimiento un proceso un trabajo un cuerpo a cuerpo esta masa negra no es otra que la marca del estatus último donde hay que comprender estas imágenes su estatuto de acontecimiento visual hablar aquí del juego de luz y de sombras no es una fantasía del historiador del arte formalista es nombrar el bastidor mismo de esas imágenes este aparece como el umbral paradójico de un interior la cámara de muerte que protege justo en ese momento la vida del fotógrafo y de un exterior la innoble incineración de las víctimas apenas gaseadas ofrece el equivalente de la enunciación en la palabra de un testigo sus suspensos sus suspensos sus silencios la gravedad de su tono cuando decimos de la última fotografía figura 6 que simplemente no tiene ninguna utilidad histórica por supuesto estamos olvidando todo el testimonio que fenomenológicamente nos ofrece el propio fotógrafo la imposibilidad de enfocar el riesgo que corrió la urgencia la carrera que quizás tuvo que emprender la poca destreza el deslumbramiento por el sol de cara el jadeo quizás esta imagen está formalmente sin aliento como pura enunciación puro gesto puro acto fotográfico sin enfoque así pues sin orientación sin arriba y abajo nos permite comprender la condición de urgencia en la que fueron arrebatados cuatro fragmentos al infierno de Auschwitz desde entonces esta urgencia también forma parte de la historia es poco es mucho las cuatro fotografías de agosto de 1944 no dicen toda la verdad por supuesto hay que ser muy inocente para esperar eso de lo que sea las cosas las palabras o las imágenes minúsculas muestras en una realidad tan compleja breves instantes de un continuum que ha durado cinco años sin embargo pero son cinco años sin embargo pero son para nosotros para nuestra mirada actual la verdad en sí misma es decir su vestigio su pobre andrajo lo que queda visualmente de Auschwitz las reflexiones de Giorgio Agamben sobre el testimonio pueden con razón aclarar el estatuto de estas ellas también ocurren en el no lugar de la articulación ellas también hallan su potencia en la impotencia de decir y en un proceso de desubjetivación ellas también manifiestan una exisión fundamental en la que la parte esencial no es en el fondo más que una laguna Agamben escribe que el resto de Auschwitz debe pensarse como un límite ni los muertos ni los supervivientes ni los náufragos ni los que fueron salvados sino lo que queda entre ellos el pequeño trozo de película con sus cuatro fotogramas es un límite de ese tipo es un lindar muy fino entre lo imposible de derecho nadie puede hacerse una idea de lo que ocurrió aquí y lo posible todavía más lo necesario de hecho gracias a estas imágenes disponemos pese a todo de una representación que desde ese momento se impone como la representación por excelencia la representación necesaria de lo que fue un momento del mes de agosto de 1944 en el crematorio 5 de Auschwitz un lindar visual condenado al doble régimen del testimonio tal y como lo leemos en salmen lo buen tal por ejemplo cuando dice escribir el relato de la verdad sabiendo perfectamente que no es todavía la verdad la verdad es mucho más trágica mucho más atroz imposible pero necesario así pues posible pese a todo es decir con lagunas para los judíos del gueto de Varsovia en el lindar de su exterminio dar a conocer e imaginar lo que tuvieron que soportar les parece imposible ahora estamos más allá de las palabras escribe Abraham Lewin y sin embargo pese a todo lo escribe incluso escribe que a su alrededor todo el mundo escribe porque despojados de todo solo nos quedan los judíos condenados solo nos quedan a los judíos condenados las palabras así mismo Philip Mujer escribe la muerte por inhalación de gas duraba entre 10 y 15 minutos el momento más terrible era cuando abríamos la cámara de gas era una visión insoportable las víctimas prensadas como el basalto era ahora como bloques compactos de piedra como se desplomaban fuera de las cámaras de gas lo vi varias veces y era lo peor de todo nunca nos acostumbramos a ello era imposible si hay que imaginarlo si era insoportable imposible pero de todos modos Philip Mujer nos dice que hay que imaginarlo imaginarlo pese a todo algo que nos exige una difícil ética de la imagen ni lo invisible por excelencia pereza del esteta ni el ícono del horror pereza del creyente ni el simple documento pereza del sabio una simple imagen inadecuada pero necesaria inexacta pero verdadera verdadera por una verdad paradójica por supuesto yo diría que la imagen es aquí el ojo de la historia por su tenaz vocación de hacer visible pero también que está en el ojo de la historia en una zona muy local en un momento de suspense visual como se dice del ojo de un ciclón recordemos que esta zona central de la tormenta capaz de mantenerse el calma no por eso deja de traer consigo nubes que hacen difícil su interpretación después de la penumbra de la cámara de gas Alex sacó a la luz el centro neurálgico de Auschwitz es decir la destrucción con la voluntad de no dejar rastro de ella de la población judía de Europa al mismo tiempo la imagen se formó gracias a una escapada por unos minutos el miembro del Sonder Comando no llevó a cabo el innoble trabajo que la SS le ordenaba hacer que la SS le ordenaba hacer al esconderse para poder observar el hombre suspendió por sí mismo el trabajo del cual se disponía una sola vez a crear una iconografía la imagen fue posible porque para registrarla se consiguió de una forma muy relativa disponer de una zona tranquila capítulo 4 semejante diferente superviviente mirar hoy esas imágenes según su fenomenología aun cuando la reconstrucción fuese incompleta es pedirle al historiador un trabajo de crítica visual al que creo no está muy acostumbrado este trabajo exige un ritmo doble una doble dimensión hay que restringir el punto de vista sobre las imágenes no omitir nada de la totalidad de la sustancia de la imagen incluso para interrogarse sobre la función formal de una zona en la que no vemos nada como se dice equivocadamente ante algo que parece no tener un valor informativo como por ejemplo una zona de sombra hay que ampliar el punto de vista simétricamente hasta que restituyamos a las imágenes el elemento antropológico que las pone en juego si seguimos atentos la lección de George Bataille Auschwitz como una pregunta planteada a lo inseparable a lo semejante a la imagen del hombre en general descubrimos en efecto que más allá o no de su sentido político obvio las cuatro fotografías que hizo Alex nos sitúan ante el vértigo ante el drama de la imagen humana como tal volvamos a mirarlas en estos clichés a lo diferente está al mismo nivel que lo semejante como la muerte está al mismo nivel que la vida en la primera secuencia figuras 3-4 nos quedamos impresionados ante la coexistencia de gestos tan humanos tan cotidianos tan nuestros de los miembros del Sonderkommando las manos en las caderas del que está pensando un momento y el esfuerzo y la torsión de los que ya están trabajando con la alfombra casi informe que constituye el conjunto de los cuerpos tendidos como si su reducción su destrucción ya hubiese empezado cuando probablemente solo hace unos minutos que están muertos de la visión fugaz de las mujeres que esperan para entrar a la cámara de gas obtenemos sobrevenido retrospectivamente un sentimiento análogo todo el humo que acabamos de divisar y que las propias mujeres seguramente vieron por encima del tejado del edificio en el que estaban a punto de entrar parece invadir ya destinar su semejanza humana ese destino que ya conocían o que no deseaban conocer que entreveían o que en cualquier caso percibían ese destino que el propio fotógrafo sabía con certeza para él antes incluso de tomar la foto como hoy retrospectivamente para nuestra mirada el borroso tono gris de esta imagen es como la ceniza en la que estos seres en movimiento se convertirán pronto nos encontramos aquí en el punto álgido del sentido antropológico de Auschwitz negar lo humano en la víctima era condenar lo humano a lo indiferente musulmanes demacrados montones de cadáveres dislocados columnas de basalto de víctimas gaseadas alfombras de cabellos amas hijos de cenizas humanas utilizadas como material para la nivelación de terrenos sufrir la vivencia de Auschwitz equivalía en todos los niveles de esta experiencia sin fin a sufrir un destino que primo Levi ha llamado simplemente la destrucción de un hombre ahora bien en este proceso la mirada jugaba un papel fundamental el hombre destruido era para empezar un hombre que se había vuelto apático ante el mundo y consigo mismo es decir incapaz de sentir empatía cuando llueve querríamos poder llorar incluso incapaz de desesperarse ya no estoy lo suficientemente vivo como para ser capaz de suicidarme el sentimiento de nuestra existencia depende en gran parte de la mirada que los otros dirigen sobre nosotros también podemos calificar de no humana la experiencia de aquel que ha vivido días en los que el hombre era un objeto para el hombre si pudiese explicar a fondo la naturaleza de esa mirada la simple mirada de un SS fijada sobre un prisionero habría explicado al mismo tiempo la esencia de la gran lectura del tercer Reich esta experiencia más allá del miedo más allá de la muerte como representación accesible alcanza en el hombre la esencia misma destruye en el incluso el tiempo condena toda existencia humana al estatus al estatuto de maniquí que la muerte transformara eventualmente en un innoble tumulto de miembros regidos en una cosa como escribe también Primo Levi una cosa diferente en esta experiencia los hombres los semejantes los amigos más cercanos ya no saben ni siquiera reconocerse y esto escribe a Maurice Blancourt gracias al poder terrorífico de estos semejantes que son los enemigos cuando el hombre por la opresión y el terror cae como fuera de sí mismo y allí donde pierde toda perspectiva todo punto de referencia y toda diferencia librado así a un tiempo sin demora que sobrelleva como la perpetuidad de un presente indiferente entonces su último recurso en el momento en el que se convierte en el desconocido y el extranjero es decir en destino para sí mismo es el saberse alcanzado no por los elementos sino por los hombres y de dar el nombre de hombre a todo lo que le toca el antropomorfismo sería pues el último eco de la verdad cuando todo cesa de ser verdadero el ojo del ciclón yace también pues la cuestión del antropomorfismo lo que la SS siguieron quisieron destruir en Auschwitz no fue solamente la vida sino además fuese de un lado u otro antes de después de las ejecuciones la forma misma del humano y con ella su imagen en un contexto tal el acto de resistirse se identificaba por consiguiente con el mantener esta imagen pese a todo aun cuando fuese reducida a la más simple expresión paleontológica me refiero por ejemplo a la posición erguida debemos andar derecho sin arrastrar los huecos no ya en conservar la imagen pese a todo conservar la imagen del mundo exterior y para ello arrebatar al infierno una actividad de conocimiento una especie de curiosidad pese a todo ejercer la observación tomar notas en secreto o tratar de memorizar el máximo de cosas saber y dar a conocer es una manera de seguir siendo humano escribe a propósito de las Rulux de Auschwitz conservar también la imagen de uno mismo es decir protegerse a uno mismo en el sentido psíquico y social del término conservar en definitiva la imagen del sueño aunque el campo era una verdadera máquina trituradora de almas o por esta misma razón su oficio de terror podía ser interrumpido desde el momento en que la SS aceptaban ese mínimo vital que constituyen las horas de sueño de los prisioneros ese momento escribe Primo Levi tras los párpados recién cerrados los sueños surgían con violencia los detenidos querrán preservar incluso y pese a todo la imagen del arte como para arrebatar al infierno algunos jirones del alma de cultura de supervivencia la palabra infierno se ha dicho de paso forma parte de esa esfera la empleamos espontáneamente para hablar de Auschwitz cuando resulta que es del todo inadecuada está fuera del lugar y es inexacta Auschwitz no fue un infierno en el sentido que las personas que penetraban en él no iban allí a experimentar una resurrección por muy terrible que fuese sino la más sórdida de las muertes y sobre todo estas personas no estaban allí para sufrir el juicio final de sus faltas entraban como inocentes como inocentes eran torturados y masacrados el infierno es una ficción jurídica inventada por la creencia religiosa mientras que Auschwitz es una realidad antijurídica inventada por un delirio político racial ahora bien la imagen del infierno por muy inexacta que nos sea forma parte sin embargo de la verdad de Auschwitz no solamente fue empleada por los pensadores que estuvieron más pendientes del fenómeno de los campos de concentración sino que también se le adjudicaron de parte a parte los testimonios de las víctimas casi todos los supervivientes han descrito el lugar del que procedían como un infierno los propios los propios náufragos recurrieron a esta imagen en todas sus dimensiones culturales hasta en las evocaciones o en las citas de Dante que afloran en los reulags de Auschwitz déjense los relatos de Auschwitz Lewental ha hablado de este infierno como de un cuadro insoportable de ver Gradowski no ha cesado a lo largo de todo el manuscrito de utilizar unas formas más o menos extraídas directamente de la divina comedia en un muro del block 11 de Auschwitz en la célula 8 un prisionero polaco mientras esperaba ser fusilado grabó con sus propias manos en su propia lengua la famosa inscripción de la puerta dantesca la siate ogni esperanza boy che entrate después de pasar esta puerta pierda toda esperanza en este sentido del infierno de Dante esa joya del imaginario occidental pertenece también a lo real de Auschwitz garabateado directamente sobre las paredes incorporado en el espíritu de muchos se impone durante todo el testimonio de primo Levi hasta significar la urgencia misma y la continuidad de la vida como ese anacronismo tanto humano tan necesario y sin embargo tan inesperado se impone incluso simétricamente en la pluma de los verdugos cuando en momentos de insomnio o cansados por el horror que organizaban algunos responsables nazis se ha dejado también ellos llevar por la metáfora dantesca que significa esa turbadora unanimidad que el recurso o la imagen es inadecuado incompleto que siempre está falso ciertamente es necesario entonces volver a decir Auschwitz es inimaginable ciertamente no incluso hay que decir lo contrario hay que decir que Auschwitz únicamente es imaginable la imagen nos obliga a ello y por eso debemos intentar hacerle una crítica interna para llegar a arreglarnos con esta obligación con esta incompleta necesidad si queremos saber alguna cosa del interior del campo es necesario en un momento u otro pagar un tributo al poder de las imágenes y tratar de comprender su necesidad incluso a través de esta inclinación a seguir estando en falso miremos de nuevo las cuatro fotografías arrebatadas al infierno de agosto de 1944 la primera secuencia figura 3-4 no está invadida por una falta de información hay sombras alrededor una cortina de árboles humo la importancia de la masacre el detalle de las instalaciones y el trabajo mismo del Sunderkommando se revelan pues demasiado poco documentados al mismo tiempo nos encontramos ante estas imágenes como ante la turbadora necesidad de un gesto de superviviente superviviente provisional ya que será masacrado por la SS algunas semanas más tarde tenemos ante nuestros ojos el autorretrato trágico del comando especial miremos la segunda secuencia figura 5-6 no está invadida todavía más que la primera por una falta de visibilidad al mismo tiempo estamos ante ello como ante la turbadora necesidad de un gesto de empatía es decir de cierto comportamiento afín el movimiento del fotógrafo y el movimiento de la imagen que acompaña el movimiento de las mujeres la urgencia de la fotografía que acompaña la urgencia de los últimos instantes de la vida arrebatar cuatro imágenes al infierno del presente signo no del infierno del me tocó bajar esto del presente significaba finalmente en ese día de agosto de 1944 arrebatar a la destrucción cuatro jirones de supervivencia digo de supervivencia y no de vida puesto que nadie delante o detrás de esa cámara de fotos salvo quizás David Smuletsky y el SS ha sobrevivido a lo que las imágenes atestiguan así pues son ellas las imágenes las que perduran ellas son las supervivientes pero ¿qué momento nos transmiten? el de un fogonazo captaron algunos instantes algunos gestos humanos ahora bien constatemos que en las dos secuencias casi todos los rostros están inclinados hacia abajo como concentrados más allá de toda expresión dramática en el trabajo de la muerte hacia abajo ya que la tierra es su destino por un lado los humanos se desvanecerán en el humo todo desfugue por otro sus cenizas serán trituradas enterradas sepultadas ahora bien en esas mismas cenizas alrededor del crematorio los miembros del Sonderkommando habrán mezclado dentro de lo posible todas aquellas cosas que habían sobrevivido cosas del cuerpo cabello dientes cosas sagradas filacterias cosas imágenes fotografías cosas escritas los relux de Adwish he escrito esto mientras estuve en el Sonderkommando he querido dejarlo con muchas notas como recuerdo para el futuro mundo en paz para que sepa lo que ocurrió aquí lo he enterrado junto con las cenizas pensando que era el lugar más seguro puesto que sin duda aquí se cavará en busca de los rastros de millones de hombres desaparecidos pero desde hace unos días nos hemos dedicado a dispersar los rastros de cenizas un poco por aquí y por allá se nos ha ordenado moler las cenizas muy finas y transportarlas al vístula para que se las lleve el agua mi cuaderno de notas y otros manuscritos estaban en las fosas impregnadas de sangre que contenían los huesos y los jirones de carne que no se habían quemado por completo podías notarlo según el olor que desprendía tu investigador busca por todas partes en cada parcela de terreno allí encontrarás enterrados documentos los míos y los de otra gente que sacan a la luz la crudeza de todo lo que aquí ha sucedido somos nosotros los obreros del Sonderkommando los que hemos diseminado por todo el terreno tanto como hemos podido para que el mundo encuentre rastros palpables de millones de personas asesinadas nosotros mismos hemos perdido la esperanza de vivir hasta la llegada de la liberación el tiempo de un fogonazo el tiempo de la tierra el instante y la sedimentación arrebatadas al presente enterradas durante mucho tiempo este es el ritmo anadiomena anadiomena de las imágenes las cuatro fotografías de agosto de 1944 fueron arrebatadas a un inmenso infierno y después escondidas en un simple tubo de pasta de dientes fueron arrebatadas dentro del perímetro del campo y después desenterradas en alguna parte entre los papeles de la resistencia polaca no fueron desenterradas hasta la liberación para ser sepultadas de nuevo bajo los reencuadres y los retoques de los historiadores que creían obrar correctamente su función de refutación contra el plan nazi de desimaginación de la masacre sigue siendo trágica en cuanto que llegaron demasiado tarde desde agosto de 1944 hasta el final del conflicto los aviones norteamericanos no cesaron su bombardeo intensivo contra las fábricas de Auschwitz tres monowits pero no interrumpieron el intenso funcionamiento de ejecución no militar de los crematorios así pues son imágenes inútiles ni mucho menos hoy representan para nosotros algo muy valioso aunque también exige de nosotros un trabajo de arqueología debemos explorar todavía en su tan frágil temporalidad la imagen auténtica del pasado escribe Benjamin solo parece como un fogonazo una imagen que surge y se eclipsa para siempre en el instante siguiente la verdad inmóvil aquella que el investigador siempre espera no corresponde en absoluto a ese concepto de la verdad en materia histórica este se basa más bien en el verso de Dante que dice es otra imagen única irreemplazable del pasado que se desmanece con cada presente que no ha sabido darse por aludido por ella no hay rastro de vida en ninguna parte dice usted va menuda cosa imaginación no muerta si bueno imaginación muerta imagínese usted 2000-2001